Antes de todo, gracias por darle play. De nuevo soy Kedume, un nuevo run de Isaac Rebirth e intentando completar el negativo con Isaac, como siempre, y a ver si tenemos un poquito más de suerte. Bueno, de momento tenemos la sala del power up aquí, con un objeto que no he cogido nunca. ¿Qué es esto? De momento parece que como si no fueran dereches del todo. A veces cambian y hay una de otro color, no sé. Como siempre voy a entrar aquí por si acaso. Espidad y Peromonas. Y vamos a coger la cabra, porque así tenemos más posibilidad de que nos salga el pacto. Y aquí tenemos... no sé qué hacer. Voy a usarla porque a lo mejor hay otra bomba adentro. Pues no. El cerebro de Bob. Ostras, macho. Qué raro. Qué cosas más raras para que esté aquí, ¿no? El cerebro de Bob es... a mí es una cosa que me gusta. No es... no me disgusta, ¿eh? Hostia. No es... no es una cosa rara. A mí me gusta. Hay que ir con mucho ojito con él, porque a veces... Pues... Te hace un... un feo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que si vas con cuidado... Pues yo creo que es más bueno que malo. Vale. Eh... Parece que se os queda la... Las... Las lágrimas esas están... Algo de Feromonas. Bueno. Hay una roca tintada. Cosa que... En teoría es buena. Pero... No tenemos... Bombas. Porque le hemos gastado un poco inútilmente, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero... Simplemente espero que... Espero que de alguna forma pueda recuperar y... Tener una bomba de alguna forma, no sé. Joder. Vale. Voy a intentar... Usar el cerebro... Para explotar... De vez en cuando... Alguna... Alguna que tenga... Alguna cosa cerca. Alguna... Vasija o algo. Si puedo, vamos. Porque esto tampoco es... Esto es más aleatorio ya que... Que yo que sé. Venga. Vale. Pues en principio ya está, ¿no? O me he dejado algo. Bueno... ¿Me he dejado algo? Ah, aquí está. Otra llave. Eh... Y no tengo nada más que hacer porque... Como he gastado un poco... Bueno, inútilmente... No. Porque tengo... El cerebro de Bob. Pero, vamos. He gastado la... La llave... Ahí, la bomba y ya. Me he quedado sin. A ver si... Vale, de coña. El cerebro... Le hemos dado en toda la cara. Al pobre pin. Bueno. Pues no dura mucho. Daño en rango. Y estamos con tres corazones. Bueno, no va mal. Perdón. Y... De nuevo... Tenemos... Sala de sacrificio. Y yo de nuevo... Peco de... De curioso. Feromonas. Dos de feromonas. Bueno. ¿Qué se lo hace? Vamos a ver... Mierda, ¿ves? Por eso... Hay gente que no quiere cerebro de Bob. Porque se me acaba de... De zampar un corazón. Simplemente por explotar... Pues... Explotar encima de... De mis narices. Cosa que puede arruinar el runa cualquiera, ¿no? Vale. 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 Vamos a ver si podemos... Más dinerito. Vale. Un corazón. Medio corazón, vaya. A ver... Hostia. Que cabrona, ¿no? Ha salido por ahí en medio. voy a intentar a ver si es que soy hombre muerto, si asumo por ahí soy hombre muerto venga por aquí hombre hostia tío esto es lo que quería, que hubiera un poquito más de aire para no tener que meter la cabeza justo en la boca del lobo vale pues a ver próximo regalito bueno no está mal no está mal moscas potentes siempre son bienvenidas y a ver si ves con este me la ha jugado no era consciente de que vámonos luego ya volveremos de color de rosa esto no lo había visto nunca a ver si me la puedo cargar antes mierda vale all stats, todas las estadísticas aumentadas y pacto mierda a ver lemon party speed up y dos arañitas que van a morir por culpa de de la fiesta bueno y de nuevo estamos sin sin bombas o sea que me voy a ir y de llaves pues teníamos llaves pero tampoco hacemos mucha cosa porque te diré por qué pues porque simplemente porque no tenemos dinero no es tampoco una estrategia brillante entré en la tienda sin dinero bueno tenemos algo de dinero pero vamos no vamos a ningún lado vale venga vale me han dado bien no he tenido cuidado como siempre pero tenemos aquí corazones de repuesto por si nos dan más adelante o sea que no pasa nada no hacemos una barbaridad de daño tampoco pero tampoco hacemos poco daño hacemos mitad a mitad nos falta un poquito todavía pero no estoy descontento del todo bueno ya ves tenemos llaves joder macho entramos a ver vida perfecto y nada que podamos comprar así fácilmente o sea que vamos a seguir el BFF lo podía comprar que es lo de hacer los los ayudantes un poquitín más grandes pero joder me he quedado ahí enganchado con el con el kit ese de venga bueno pues una bomba una bomba y vamos a intentar a ver si damos con con el sitio voy a poner intentar ponerla aquí porque yo creo que puede estar arriba y de paso intentaré coger el dinero bueno pues no o no lo ha colocado bien o no estaba ahí vamos a seguir por el otro lado aunque en la tienda ya está ya lo hemos encontrado o sea que al principio no tendríamos por qué continuar pero bueno no deberíamos continuar de hecho porque ya verás me van a dar eso en principio con tres ya nos la cargamos esto es un buen indicador de que estamos haciendo bastante daño ya tenemos los 15 con la tontería pues venga vamos fijaos como el tamaño que ha adquirido el cerebro y el y la mosca ayudante nosotros también hemos aumentado aquí podríamos matarlo bastante fácilmente o bastante rápido si nos acercáramos con la ¿veis? con la 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 el puto cerebro de Bob a ver que hay aquí pues nada bueno nada así espectacular no me quejo de los tres corazones de alma pero hubiera molado que hubiera estado yo que sé algún objeto chetado de estos que suelen haber mierda joder me cago en el puto siempre me había caído bien tío y ahora me está empezando a caer mal el el cerebro de Bob a mierda si no tengo bombas tío vaya pues vaya pues vaya vaya vale menos mal ya me lo quitaba encima el cerebro tengo que vigilar a a a a si lo tengo o sea nada más entra en la en la habitación tengo que ¿ves? ahora está muy cerca el enemigo no no lo he hecho bien y ahora por uis joder macho quería lanzarlo ya ¿ves? venga venga a ver si me dan un poco de vida porque me han dejado jodido coño tío a ver si soy capaz de matarlo antes de que de que aparezca el cerebro de Bob bueno lo bueno es que nos dan cinco bombas pero vamos que no es demasiado alucinante como objeto vaya venga venga y ninguna roca tintada que bien vamos a explorar la parte del otro lado por si ahí hubiera alguna cosa no sé que no hubiera otra tienda o alguna a ver venga 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 vale las llaves nunca vienen mal o sea que ya solo por eso ha merecido la pena venir vale vaya que locurón ¿no? que no haya muerto nadie bueno solo ha muerto uno vale y ¿dónde podría estar la bomba? bueno yo creo que está no sé no sé no sé lo que voy a hacer es gastar una bomba para coger estos corazones porque si no me van a dar por al pelo y yo creo yo creo que podría estar aquí más que en el otro lado ¡ah! pues aquí aquí está la otra pues no me puedo aguantar además como no tengo trinquetes cualquier cosa que me den ya me preserva bien ¿cáncer? pues prefiero cáncer venga ahora sí que ya me voy bueno me voy no que tengo que ir contra contra este sin vergüenza lo bueno es que tengo vale el cerebro de Bob y sobre todo eh pero monas aunque con este si no hay vale con este es un poco complicado porque a malas capaz de y aquí ¿qué hay? vale pues no está mal dos aumentos de vida y nos vamos ya vale pues de nuevo como siempre vamos a a la rutina de siempre mierda no tenía que haber entrado ahí antes bueno subar a ver si este vale vale no nos ha servido mucho pero bueno a ver vamos a seguir por aquí no me fío de esto vale ahí estaría bien entrar pero ahí ir pero como no tenemos vuelo ni nada pues que bien van las peromonas y aquí voy a intentar motear una bomba por si acaso hubiera alguna cosa un corazón negro mierda no sé por qué vale este de aquí no sé qué hacía exactamente vamos a quedarnos con cáncer de momento aquí en la tienda tengo pero voy a ir por entrar vale pues no hay muchas cosas interesantes no me parece que no voy a volver creo a ver a ver si voy un poquito porque antes me han dado por 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 ir como acelerado vale lo que no sabía yo es que por tener las mierdas esas que apestan también lo que era las también aparte de las bombas el cerebro evoke también hacía el efecto de aturdimiento debe ser que lo no sé lo comparte eso es una puta bueno convierte a los enemigos en cacas el flush pero bueno menos es nada como no tenemos ningún objeto en el en el horizonte pues ya está bien nos quedamos con él vale vale y yo creo que la habitación del de este está por aquí vamos a ver si madre joder o los pelos o los pelos eh yo me he dejado alguna aquí vale vale pues vamos a seguir a ver venga tío el cerebro vale me ha dado una carta hostia cojonudo no mierda a ver si se dan de hostias entre ellos vale uno muerto y el otro venga el otro ya está fuera también y la carta es dos de corazones cojonudo me la voy a quedar de momento ¿qué es lo que me ha dejado fuera? me he dejado ahí una habitación pero tampoco me interesa demasiado voy a ir lo que es a la parte de la zona de la de la habitación por si hubiera una sala al lado que no la hay vale o sea que ya está descartado y tenemos por no por medio corazón no entro aquí habría algo aquí no no hay no hay rocas tintadas o o por lo menos no las veo así a simple vista eh así que uff que horror mierda voy a ejecutar el dos de corazones tío a ver eh voy a ver si deja de chorrear sangre no deja de chorrear sangre quería pasarle el cerebro de Bob sin que me diera pero me ha dado pues me quedo con el ayudante porque mejor a alguien que nadie y no solo eso sino que además voy a coger el medio corazón este ya sé que es muy miserable y que no sirve para nada pero es que estoy estoy en las últimas lo que voy a hacer es usar el el objeto más de lo que lo estoy usando el flush no es una maravilla de objeto pero coño usémoslo vale a ver vale si me saliera todo el dinero aquí sería la hostia el billete de 99 y no sale pues nada vamos a ver sala grande para venga cacas por qué no joder no me digas que el el cerebro de Bob también revienta con las cacas que son enemigos eso no sabía yo no sabía eso o sea que hay que ir con cuidado siempre voy a voy a usar una bomba aquí y así ya no sé si hubiera algo vale esto tiene pinta de vida pues no al revés tío joder que vista que vista tengo tío se confunde ahora los chorrones de sangre enemigos con los amigos vale no 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 porque además eso creo que es si no me equivoco era o speed up o feromonas digo yo no merece a ninguna de las dos la pena vale y seguimos para bingo vale y estaba empezando uy joder macho estaba empezando a creer que no había habitación de de tesoro ajá pues me gusta me gusta porque es un aumento de vida que no tengo mucha vida y sobre todo lo que da esto es stompi con lo que voy a poder partir las piedras por si acaso hubiera alguna cosita por ejemplo aquí que aquí hubiera una piedra tintada y no lo había visto hay que ir con cuidado con las otras y también puedo cargarme pues esto vale una carta es dutjemen dutjemen venga va pero no de corazones no que cabrones en fin de corazones no porque es que voy mal de corazones esto que es tío que velocidad no menuda velocidad que se calzaban aquí los coleguitas venga venga vale vamos a cargarnos vale otro tintada perfecto llave y bomba bueno y la tienda que en este caso no es una tienda sino una biblioteca que nos dobla el dinero y tiene una máquina de la fortuna pues voy a hacerlo de doblar el dinero ya y me llevo esto por si acaso y esto en principio esto que hacía esto era book of revelations que en principio pues no no nos lo llevamos ya corazón menos mal y aquí que hay tenemos llaves ¿no? vale venga y vamos a entrar de aquí que esto sí que tendría que esto en la tienda vale pues no me lo pienso el reloj y y un corazoncito y si tuviera más dinero que no lo tengo pues cogería el otro corazón pero pero bueno vamos vámonos ya podemos intentar a ver aquí explotar aquí a los coleguitas porque igual me dan mira este me da dinero este me da bombas y este me da pues dinero también con lo que voy a comprar el otro corazoncito que quedaba por ahí por vender y ya lo tenemos todo toda la vida es rellena y sin ningún problema y seguimos para bingo que si no venga vamos a intentar porque aquí suele haber suele haber sala a veces hay sala en la vale vaya mierda voy a limpiar esto de de obstáculos a ver venga 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 muere muere joder macho que piso esto me ha dado bueno habitación del pacto vamos a ver que hay muy bien muy bien me parece bien nos va a dar ojalá nos dé la cabeza de su cabeza o bien mierda o el si bueno es lo otro que puede dar quizás me hubiera gustado más la cabeza pero bueno con esto vamos a tener un poquito más de daño con lo que no me quejo y como seguimos yendo hacia Sheol vamos a bajar y no nos llevamos la por ahí tampoco y en este caso de momento me voy a cortar un poquito de enterra ahí dentro vale el reloj hace de las suyas me gusta vale aquí tengo medio corazón y no tenemos problemas cogemos la llave pero no nos hace falta para nada para nada en principio y seguimos por aquí nos anda bastante menos mal que lo recuperamos bad trip no es buena no es buena píldora pero la cogemos porque puede que cambie bad trip cambia a una a una pastilla buena cuando vale esto por ahí joder macho que timidez vale tenemos un corazón por si nos pasa alguna cosita una sala con monstruos pues para para nada me gusta pero bueno menos mal que el cerebro de Bob cerebro de Bob y el reloj ambos nos han salvado la vida tampoco lo voy a coger y esto a ver bueno eso es una puta mierda madre mía que porquería de objeto madre mía eso lo doy odio cuando cuando dan estos objetos que dan macho madre mía cualquiera cualquiera salía aquí cualquiera salía vivo de ahí macho si no llego a tenerlo de feromonas no lo contaba y esta vez nos ha salido el reloj acelerado que cuando te sale ralentizador bien pero cuando sale acelerado fijaos con que ritmo soltaban los lásers los cabrones feromonas que no no queremos feromonas para nada y seguimos por aquí a ver vamos a ver chico pues no se donde estará ralentizado perfecto vale pues por aquí no esta vamos a cargarnos las piedras por si hubiera alguna cosa no se un corazón o alguna chorradita de estas útil mierda es que es que te tienen que dar cachis en la mar voy a coger el corazón este de aquí principio el medio corazón y el corazón este de aquí y esto lo cogeré después cuando que demonios cogemoslo ahora ya está si nos quitan vida pues mira malo será mister fred pues no es tampoco es no es una maravilla de como para además no tenemos vuelo o sea que si queremos pasar de un sitio a otro a ver tengo que darle así de lado ¿no? al parecer al parecer va a ser Bob quien se lo tenga que cargar vale vale pues más daño y que aquí me quedo me quedo con esto aumento de de pecado que puede ser que me vaya bien tenemos tres corazones de bueno vamos a ver vamos a ver tenemos ahí el objeto este que convierte a los enemigos en mierdas a ver si a ver si lo usamos ya y vamos a entrar aquí a ver que hay bueno de momento menos mal que nos dan una llave el callo el callo hubiera venido bien pues por ejemplo para el último jefe que nos hemos cargado porque el callo quita el daño de en los pies no entiendo no entiendo el por qué no ha reventado en fin no ha reventado no sé igual es porque volaba el tío no sé joder cerebro de bob cerebro ha brillado por su adolescencia vamos a ver a ver vale sala rara menos mal que ha habido un el tiempo se ha parado vamos vale llavecito por aquí y vamos a seguir por aquí otra vez otra sala con dos que cosa más rara tú hijos de puta el cuatro creo que lo que hace es rolea los objetos que hay en la habitación es un poco absurdo creo pero creo que es así voy a matarlo con la con la mosca lo más práctico y y más sencillo vamos este es un poco capullín porque hasta que no te alejas un poquito no no sale uff menuda sala traicionera bueno pues ya hemos llegado al final ya tenemos el corazón de la madre y bueno it lives que es más o menos vaya ha sido por culpa de aquí del coleguita y cuando estás con el levantizamiento este lo que le pasa a los disparos como veis es que va más lento y no llega a nadarte nunca porque al ir más despacio tiene una vida que hace que no lleguen nunca es curioso bueno pues ahora sí nos vamos y a ver si tenemos un poquito de suerte de momento ya curse of the maid que no me gusta nada podría ser peor porque podría ser que no sabemos la vida o pero bueno vamos a matar a estos quizá tenía que haber cogido el callo no lo sé porque ahora por ejemplo joder macho esta sala que era tío una trampa mortal me interesa y esto lo respeto y esto tengo que tener cuidado o sea que la voy a dejar yo creo que podría estar yendo por aquí coño que ha pasado aquí pues no no es por aquí todo lo que hemos hecho es el tonto pues voy a ir por el lado contrario por el lado contrario porque no sé joder macho no me la he jugado aquí y aquí vamos a ver si tenemos un poco de suerte y no hemos tenido suerte estamos muy jodidos de salud eh vamos mal de salud vamos bastante mal a ver venga 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 ahora parece que todo apunta a que estamos más cerca bueno yo creo que tendría que estar por aquí y voy a poner una bomba ahí porque me hace ilusión algo me decía mierda vale menos mal vale ves algo me lo decía algo me decía algo y como tenemos bombas todavía vamos a ver ni un corazón de alma vamos a volver a joder 6 vidas a ver a ver yo creo que hay que mirar un poco vigilar el backtrip full health vale vale efectivamente la pastilla se ha convertido en full health y ahora vamos a intentar escapar como sea no sé si vamos a vivir o no pero pero al final hemos tenido suerte y hemos conseguido ha sido todo gracias a la mosca a la mosca que ha cogido y la ha pillado por banda a una de las patas y y y dado chicha bueno pues un nuevo trozo del negativo ya nos faltan solamente dos y bueno espero que os haya gustado el run de hoy y hasta el próximo vídeo